¿Qué es la versión de los vencidos? Y quizás es un primer registro de que hay una versión de los vencedores pero siempre hay una versión de los vencidos. Claro que la que se impone es realmente la de los vencedores que se convierte en discurso oficial, por lo tanto también tiene su correlato con el presente, en el discurso periodístico, en el discurso de formación escolar, de manera tal que el vencedor tiene muchas ventajas a la hora de contar la historia que siempre fue algo muy necesario para el poder. La historia es muy importante para el poder, como elemento de sostén. Decía Orwell, lo dice nada más y nada menos que en Alicia, haciendo una versión a Leigh-Web Carroll, cuando él habla del conejo y Alicia en el diálogo, quien tiene el poder y el conejo le dice el que cuenta la historia. Y Orwell, un poco siguiendo con ese juego, dice el que controla el presente, controla el pasado, el que controla el pasado, controla el futuro. Eso está en 1984, una gran obra de Orwell. Sí, no escribo a la corriente de su totalidad, me siento más ecléctico, digamos, pero creo que el revisionismo ha hecho algunas cosas interesantes, otras que no. Pero sí el concepto de revisionismo, separándolo absolutamente de lo que hoy es el revisionismo europeo, que está vinculado al negacionismo, sí, siempre es fundamental seguir revisando la historia y revisando los documentos. En ese sentido, sí. Y es muy sorprendente, lo poco que sabemos de la vida cotidiana, del Juan nadie o de Juan a nadie, digamos, y lo poco que tenemos en cuanto a documentación, lo difícil que es hacer ese registro, seguir ese registro. Me pasó cuando hice Mujeres Tenían Que Ser, donde me importaba hablar de las famosas, de las célebres, pero también de las anónimas, que están en registros tremendos, como cementerios, cárceles, hospicios, hospitales. Y es muy impresionante como entonces se habla de los altos niveles de delincuencia en los sectores populares, porque son los pocos que están contrariados. Qué delito, depende de qué delito. Y eso es un registro histórico. Lo podemos ver en 1700, 1600, 1800. Y, bueno, hay que tomarse el trabajo de hacerlo, que creo que el historiador tiene la obligación de no dejar afuera a toda esa gente, porque si no hablamos de una historia mentirosa, de tres, cuatro protagonistas, que no es la idea. Creo que muchas no son muy conocidas. Por ejemplo, Juana Manso, que es una mujer que... En Puerto Madero la segunda manera de importancia es quizá la mujer en la historia de la educación argentina más importante. Fue promotora de la educación mixta, fue la impulsora del normalismo junto con Sarmiento, la primera que escribió un manual de historia destinado a la escuela primaria, y una mujer muy perseguida por sus ideas progresistas, y que quizá son esas nociones nominales, ¿no? Es decir, una avenida de Puerto Madero, pero ¿quién es? Así podríamos nombrar varias mujeres que... Yo creo que la propia Cecilia Gerson, ¿no? Que fue la primera médica argentina, una mujer que tuvo que luchar durísimo para poder recibirse. En su carrera tuvo que lidiar contra sus compañeros machistas, contra los médicos machistas. Ella hace constar en su biografía que el primer examen que le toman, el médico pone en la partida de examen, coste que le estoy tomando examen a un ser inferior, ¿no? Una cosa tremenda, muy habitual en la época que estamos hablando, que es 60, 70, al siglo XIX. La Greta es un fenómeno mundial, digamos, y está muy bien que exista la Greta, ¿no? Es un hecho de salud, en las sociedades, es democrática, la Greta es la democracia, la traducción sería la democracia, es decir, las distintas formas de pensar y sentir una misma realidad. En cada sociedad lo vamos a ver, en algunos casos, con grietas que conviven, todavía subsisten, hay grietas insalvables. En el caso de la sociedad norteamericana, tiene una grieta muy fuerte con el tema del racismo, que todavía vemos episodios en la segunda década del siglo XXI, y que ha tenido una parte hasta la década del siglo XX, ¿no? Recordemos, todavía, estados sureños con división de blancos y negros, lugares para blancos, lugares para negros, de manera tal que eso no es saludable, pero sí esta cuestión de pensar distinto frente a una misma realidad, y pensar antagónicamente, creo que eso no tiene nada de malo, ¿no? Absolutamente. El problema es la lectura de la grieta, ¿no? Donde todo se lee binariamente, que es la enfermedad que tenemos en Argentina hace bastante, pero muy acentuada en los últimos años, donde todo es leído binariamente, y donde una mirada de la realidad sea calificada como K o como M, dándole más importancia a lo K o lo M, que es lo que realmente tiene, ¿no? Porque hay miradas que son de carácter universal, y que terminan siendo calificadas como K o como M, y creo que es un absurdo. Si llegamos a un nivel de reduccionismo tal, donde todo parece ser K o M, y la verdad es que el mundo no se entera de esa clasificación. Hay contenidos filosóficas que son mucho más interesantes y superadoras de lo K o M, que son, en todos casos, calificadas muy rápidamente con esas letras, ¿no? Evidentemente hay una crisis muy fuerte de la educación, y hay una falta de interés que tiene que ver con que la educación está viviendo atrasadísima, ¿no? Estamos con modelos educativos del siglo XIX en el siglo XXI. Entonces, evidentemente, hay algo que al chico no le cierra. Lo que le están dando en la escuela no tiene nada que ver con lo que vive cotidianamente. Ni siquiera la escuela está aprovechando la revolución tecnológica, ¿no? Me causa gracia a mí cuando leo paper educativos que dicen o sea, las nuevas tecnologías están hablando de la televisión y el cine, o sea, tecnología que tiene 60 años, ¿no? Entonces creo que ahí, evidentemente, un desfasaje que no es inocente, en la educación no se la abandona, se decide abandonarla, lo cual es un acto deliberado políticamente hablando, ¿no? En el que me olvidé de la educación, ¿no? Decidiste políticamente no ocuparte o ocuparte mal de la educación, que es una decisión política. Y eso es uno de los pocos países del mundo que demonizan a sus maestros, ¿no? La verdad que es una cosa extraña, digamos. De una manera mal leída, porque se reduce a un conflicto gremial para evadir el verdadero debate educativo que tenemos por delante, ¿no? Donde se incluye, por supuesto, lo salarial, pero lo que los maestros están demandando van mucho más allá de lo salarial. Tiene que ver con los materiales didácticos, el freno absoluto de provisión de notebooks y de laboratorios móviles y de elementos que antes se proveían y que, evidentemente, hay que poner en la mesa la discusión, ¿no? La calidad del aula, yo recorro permanentemente el país y voy a los colegios y veo el deterioro de las unidades académicas y las unidades educativas, ¿no? Donde uno trabaja. Yo fui docente primaria, secundaria, tercera y universitaria. Pasé por todos los días. Y el lugar donde uno trabaja y donde el chico tiene frío y el chico tiene hambre es un elemento central que no puede quedar afuera de la discusión educativa. La discusión educativa no es solamente el salario o qué vamos a leer. Primero, a ver qué pasa con el educando y esa persona que tenés enfrente que si sos docente te importa mucho, ¿no? Es muy difícil de entender esto para alguien que no viene del palo a la docencia y que habla sin saber, cosa que es muy frecuente en Argentina, hablar sin saber es un deporte nacional, ¿no? Entonces se habla, se pontifica, se dice, califica, descalifica, qué sé yo, pero la cosa es mucho más seria, ¿no? Y ninguna sociedad seria que conoce a los países nórdicos y a aquellos países que le importa su ciudadano descuida la educación. Muy por el contrario. ¿Cuál fue un homenaje a Rivadavia? No, el Rivadavia fue... Bahía es una ciudad histórica con mucha tradición de siglo XIX, fin de siglo XIX, principio del XX, digamos, donde en ese momento el prócer más importante del país era Rivadavia, ¿no? Planteado desde la mirada liberal como el prócer, el hombre civil más importante de la historia argentina. Por lo tanto, creo que era coherente con eso, ¿no? Quizá la regularización de San Martín es un hecho posterior que tiene que ver con del 10 en adelante, pero con distintas lecturas. No es la misma regularización que hace el golpe del 30 de San Martín que la que hace el peronismo en el 50 o la que puede hacer el post-radicalismo. Entonces, yo creo que en ese punto es totalmente lógico y coherente la presencia de Rivadavia. Lo que dice que esté bien ni mal, digo, en el contexto de qué próceres eran los próceres válidos para esa generación del 80 y sucede años, Rivadavia era el hombre ideal, evidentemente. Muy importante, es como, digamos, de las ciudades más importantes de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Con mucha historia, con mucha incidencia en la política argentina, con presencia militar y naval muy importante que ha tenido mucha relevancia en hechos históricos de la Argentina, pero también a esa edad con mucha vida cultural, ¿no? Con mucha vida de un periodismo muy particular y muchas cosas que uno conoce de Bahía Blanca, ¿no? Eso hubo toda la historia de los conquistas desiertos, bueno, todas esas cosas que hacen a... Esta ciudad fronteriza, digamos, en algún momento fue considerada la capital del sur, ¿no? La entrada, pero la venta capital en el código en el cual se le guía a la historia patagónica, por ejemplo, ¿no?